Música Alguien me dijo hace un tiempo atrás que para recibir, cuando uno quería ver cosas que nunca había visto tenía que hacer cosas que nunca había hecho Nunca en mi vida había ayunado Soy un hambriento entonces me da miedo hacer ayuno porque obviamente me muero del hambre siempre El año pasado probé hacer ayuno mediodía y vi cosas increíbles que nunca en la vida me había pasado y este año quise hacerlo porque quiero ver cosas más grandes todavía y estoy haciendo el ayuno completo que pensé que nunca lo iba a hacer y Diosito me ha dado las fuerzas tremendas de hacer el ayuno completo para ver cosas más grandes todavía que no lo iba a hacer pero no lo iba a hacer no lo iba a hacer